Somos un movimiento manifiestamente ciudadano. Es decir, somos un movimiento que no responde a ningún planteamiento político previo. Somos un movimiento que arrastra, sin embargo, experiencias políticas anteriores muy provechosas. Experiencias políticas de ciudadanos que nunca se han visto con la posibilidad de agregarse a un movimiento de esta naturaleza y que han vivido una especie de exilio o de postergación en el mundo político y que van a hacer frente con nosotros. Es muy posible que también entren formaciones políticas que se han deconstruido, que han abandonado los partidos que podemos a estas alturas llamar partidos del régimen. Es lamentable tener que hablar así, pero es que hay partidos que son partidos del régimen en el sentido de como se utilizaba esta palabra en los años 70. En este sentido, arrastramos una intensidad política de honestidad que ya existía, pero que no trascendía en absoluto. Somos un movimiento que crece exponencialmente por días, en el que tenemos que pedir perdón, excusas públicamente, porque no podemos atender a cientos de miles de ciudadanos que nos llaman y nos dicen que cómo pueden ayudar. Carecemos y somos conscientes de la logística necesaria. Estamos en cero. Todo lo que hemos hecho es voluntariado y estamos orgullosos de ellos. Somos conscientes de que a partir de este momento vamos a necesitar un impulso y creo que podremos contar con la ayuda de muchísimos ciudadanos que a través de determinados mecanismos de crowdfunding o de donaciones irán impulsando las mínimas necesidades económicas. Pero no cuestiono ni siquiera que lleguemos al día de las elecciones sin un duro, sin nada y que podamos ganarlas. No lo cuestiono. Esto es posible. No lo cuestiono.